Pues con esas imágenes, gracias Claudia. No me puedo ir por eso. Y no me puedo ir porque esto justamente veíamos imágenes de los atentados del 11 de septiembre hace 23 años. Sí, pero esas imágenes salieron la semana pasada. Esas se difundieron hace unos días. Sí, sí, sí. En una semana, Ciro, porque se cumplen 23 años de este atentado, hoy toman relevancia porque se informó justamente que el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con tres de los autores de este atentado. Khalid Shaikh, Mohamed, el hombre acusado de planearlos y dos de sus cómplices se van a declarar culpables tanto de conspiración como de asesinato. Y a cambio de esto recibirán cadena perpetua pero evitarán ir a juicio donde muy probablemente los hubieran sentenciado a la pena de muerte. Los tres hoy están presos en Guantanamo. 23 años después. Increíble. Gracias, gracias Claudia. Gracias, gracias, buenas noches.